Hola, ¿cómo estáis? Soy José Luis Santamaría y estoy aquí para hablaros de inteligencia artificial colectiva. Permitidme que por ahora oviemos un poco la partícula entrecorchetada artificial para centrarnos en las otras dos, inteligencia y colectiva. Si hay más de una persona viendo esta charla, que espero que sí, podríamos conferir, podríamos decir que somos un colectivo. Si además todos los que la estéis viendo sois humanos, además nos podemos atrever a decir que somos inteligentes. Pero fijaros, cuando los colectivos humanos nos tenemos que enfrentar a retos de cosas que son importantes, en muchas ocasiones somos colectivos naturalmente estúpidos. Pensad en comunidades de vecinos, en parlamentos, en organizaciones, en compañías y conjugad esos colectivos con los retos que están, que estábamos teniendo que afrontar. En muchas ocasiones los retos son los que mueven nuestras aspiraciones, pero lo importante es el cómo afrontamos el reto, porque eso es lo que marca la diferencia. Y quizás el cómo estemos afrontando esos retos en términos de nuestra inteligencia colectiva, sea lo que tengamos que analizar y pararnos para poder solucionar esa parte digamos de estúpidez natural. Para eso nos vamos a centrar en dos tipos de factores. Factores en términos de carencias, cosas que deberíamos paliar o resolver, y factores en términos de capacidad de habilidades que sí tenemos que deberíamos potenciar y sostener en el tiempo. Empezamos por lo que nos falta. Aquí hay dos factores, hay varios, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en dos factores que realmente tienen una implicación importante en términos de la inteligencia colectiva, porque muchas veces propician el que estemos enfrentando personas en lugar de ideas, que sería lo inteligente. El primer factor tiene que ver con esto que veis aquí y que demuestra nuestra falta de capacidad a veces para hacer preguntas abiertas. Sabéis que la pregunta es el mecanismo habitual, humano y el más eficaz para resolver retos o problemas. Hay preguntas que son cerradas, preguntas abiertas, preguntas retóricas, reflexivas, hay preguntas directas, hay preguntas con múltiples opciones, pero son las preguntas abiertas las que realmente son útiles a la hora de resolver un reto. En muchas ocasiones, cuando estamos intentando expresar, conformar una pregunta abierta, nace en nosotros la necesidad inercial, natural, de anteponer la solución en la propia pregunta, y eso es lo que la cierra. Es en muchas ocasiones también lo que está procurando, produciendo, que mecanismos habituales de resolución de retos colectivos, como son las encuestas, los focus groups, los paneles de ideas, no sean del todo eficaces en la resolución de esos retos. Este es un factor. Hay otro que tenemos como carencia y tiene que ver con nuestra necesidad de mejora en la gestión útil de las emociones, en esa capacidad. Las emociones, como sabéis, no son buenas ni malas, son útiles o inútiles. Cuando estamos teniendo que afrontar la respuesta a esa pregunta abierta que hay asociada a un determinado reto, surgen en nosotros determinadas emociones que en muchas ocasiones están sesgando, están perjuzgando o incluso están aportando poca objetividad a la resolución del reto, a la respuesta a esa pregunta abierta. Y es ahí donde deberíamos empezar a trabajar en términos de cómo conferir que las emociones sean útiles de verdad en cuanto a su gestión. Hemos visto dos factores que tenemos como carencia, pero vamos a ver otros tres factores que realmente sí tenemos a favor, por lo que somos como seres humanos. El primer factor tiene que ver con una frase de Charles Bukowski y que vamos a anunciar como nuestra capacidad para gestionar problemas complejos. Charles Bukowski decía, los perros tienen pulgas, las personas tenemos problemas. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Fijaros, esta es una radiografía de una mano de aproximadamente 1.400.000 años de antigüedad. Pertenece a un homo erectus y demuestra de manera muy clara cuál es una capacidad, una habilidad importante que ha tenido a nivel evolutivo el ser humano, hasta tal punto que ha sido capaz de modificar su anatomía, por ejemplo en este caso en el de la mano, para fabricar y utilizar herramientas que le han ayudado a resolver problemas complejos que ha tenido que enfrentar. Es fundamental que nos detengamos en que esa capacidad nos ha hecho homo sapiens, ojo, digo sapiens, no creator. El hombre, el ser humano, ha creado cosas, pero no es bueno creando, es bueno resolviendo problemas complejos. Y ahí eso es quizás lo que debemos potenciar como inteligencia, como capacidad de resolver problemas complejos. Otro importante factor tiene que ver con nuestra capacidad lingüística y simbólica. Como dijo Pierre Lévy, los grandes saltos cognitivos de la humanidad en más de 5.000 años de antigüedad de historia nuestra tienen que ver con esa capacidad, la simbólica y la lingüística. Si nos fijamos, fijaros en esta gráfica, en el último salto en el que ahora tenemos que afrontar, que corresponde a un reto importante, el cómo transformar de manera fácil, ágil y sistemática nuestro contexto que está moviéndose en un entorno que llamamos buca, esa capacidad va a jugar un papel importantísimo. Y tenemos ya determinadas herramientas, además de nuestra habilidad natural, para poder resolver ese reto. Por último, tercer factor a favor. Nuestra capacidad natural para colaborar, para cooperar, para solidarizarnos. Dicen que hubo una ocasión en la que un estudiante le preguntó a Margaret Smith, que aparece en esta foto, que era una importante antropóloga y poetisa del siglo pasado, le preguntó al estudiante cuál en el criterio de la doctora Meade era el primer signo de civilización del ser humano. Y lo que respondió la doctora es, el primer signo de civilización en el ser humano tiene que ver con un fémur que se rompió y que fue sanado. El porqué de esta respuesta es que porque, como sabéis, en la vida salvaje, el curar un fémur no es posible si no es atendido por el colectivo. Un ser humano por sí mismo no puede curarse el fémur en un entorno como el que tenían que vivir. Y eso denota el cómo desde hace decenas de miles de años hemos ido evolucionando en términos de esa capacidad colaborativa, cooperativa y solidaria. ¿Cuándo se potencia esa capacidad? Cuando se dan dos factores, además. Uno, el sentido de pertenencia del individuo al colectivo, y tiene que ser un sentido real. Y dos, cuando el reto que tiene que afrontar el colectivo realmente impacta en el conjunto del colectivo, en todos sus individuos. Hemos visto factores que tenemos como carentes, factores que tenemos a favor, y ahora lo que tenemos que hacer es validar el cómo podemos paliar o resolver esos factores como carencia y potenciar, incrementar y sostener esos factores que tenemos de manera natural como seres humanos que somos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues como hemos hecho otras ocasiones en nuestra historia, fijándonos en el entorno y, por decirlo así, copiando. Acordaros que no somos homocreator. Tenemos otras habilidades. Podemos fijarnos en dónde se da la inteligencia natural colectiva. La inteligencia natural colectiva se da en el reino animal. Fijaros en esta imagen. Aquí aparece un colectivo cuyos individuos realmente no son inteligentes, pero el colectivo sí lo es, hasta tal punto que ha sido capaz de resolver un reto importante y espontáneo, modo buka, que ha surgido en su entorno. Y para eso no han contratado arquitectos, ni han hecho roadmaps, ni han analizado scorecards, ni han tenido debates, ni han hecho videoconferencias. Lo han hecho en base a unos principios que se dan de manera natural en esto que llamamos inteligencia natural colectiva. Esos principios se recogen en lo que denominamos enjambres inteligentes, que son grupos colectivos de animales, fundamentalmente de insectos, de aves y de peces, que funcionan a través de mecanismos de autoorganización basándose en algoritmos muy simples. Es lo que ocurre si utilizamos esos cuatro principios que aparecen ahí arriba. Son los principios de autorregulación, competencia, mimetismo adaptativo y stigmergia. Esos principios están siendo utilizados desde hace miles de años por esto que llamamos enjambres inteligentes. Y nos van a servir, como ya hemos visto, para paliar, resolver esa incapacidad que tenemos de gestionar de manera útil las emociones, para permitir potenciar y sostener nuestra capacidad natural de resolver problemas complejos y para potenciar la colaboración y la cooperación entre los individuos del colectivo. Pero es que además los seres humanos también venimos manejándonos en otros ocho principios que han permitido durante siglos ir mejorando nuestra capacidad de hacer preguntas abiertas y ahora lo podemos potenciar y resolver mejor y también potenciar nuestra capacidad lingüística y simbolina. Si cogemos estos doce principios en su conjunto, seríamos capaces de artificiar la inteligencia colectiva humana, ya que no se da de manera natural por los factores que hemos visto. Pero antes nos detenemos un poquito en los cuatro principios que veis arriba, que quizás sean los más distantes en comprensión a lo que estamos acostumbrados a escuchar. La autorregulación es un mecanismo que permite que colectivos como el que veis aquí sean capaces de resolver retos complejos a través de reglas muy simples que los propios organismos han sido capaces de conformar en su evolución. La competencia que, por ejemplo, permite a las abejas cooperar y competir en términos de garantizar el mejor alimento para toda la colmena. El mimetismo adaptativo es un mecanismo, por ejemplo, en este banco de peces les permite neutralizar la amenaza de sus depredadores pensando en el colectivo. Y por último, la stigmergia que, como veis, permite a las termitas construir auténticas smart cities, que lo son, en términos de parámetros muy complejos de humedad, de temperatura, incluso de infraestructura interna, y lo hacen de nuevo sin hacer planos y contratar arquitectos. Nosotros nos podemos basar en estos principios y desarrollar en base a eso un conjunto de algoritmos que nos sirvan para artificiar la inteligencia colectiva. Y ahora ya sí podríamos hablar de esa partícula entrecorchetada, ya sí somos capaces de desarrollar y utilizar una inteligencia artificial colectiva. Desde hace años, determinadas personas como Amélie Ray, como Pierre Lévy, que mencionaba antes, como Thomas Malon desde el MIT de Estados Unidos, y algunas personas incluso en España, como José María González del Álamo y yo, hemos trabajado en ver cómo podríamos hacer esa implementación de algoritmos para desarrollar a nivel tecnológico y humano consultivo todos los principios que hemos visto, los 12 en su conjunto, pero particularmente los 4. Y en estos años hemos llegado a desarrollar, y ya es una realidad desde hace 6 años, estos 4 tipos de algoritmos que tienen que ver en ocasiones con un análisis semántico y visual, en otros con segmentación poliédrica a través de determinados procesos y con determinados mecanismos de elección de opciones que palían eso que hemos visto en términos de incapacidad de gestión útil emocional y en términos de permitir el que realmente la inteligencia sea colectiva de manera, aunque sea artificial. Con todo esto, como os digo, durante 6 años ya hemos sido capaces de resolver retos importantes en más de 140 organizaciones en España, pero hace aproximadamente un año, allá por noviembre de 2019, no sé si por cenizos, por gafes o por intuitivos, empezamos a sospechar que iba a aparecer una recesión económica, fijaros que todavía no se ha hablado en esa fecha del COVID-19, y lanzamos un reto, lanzamos un reto a un conjunto de más de 500 directivos en España a través de un enunciado del reto, si hubiera en estos momentos una recesión o crisis económica, ¿cómo la transformación cultural de las empresas podría jugar a favor? Esto es un enunciado simple de un reto, y como ya hemos visto detrás de ese reto, hay una pregunta abierta, que en este caso expresamos de la siguiente manera, primero la contextualizamos con el objetivo de vacunar a tu empresa, de los efectos de una nueva crisis, que podría aparecer, ¿cuál es para ti la medida crítica y más urgente de transformación y cambio cultural que debería adoptarse de inmediato? Pregunta abierta, 100%. Bueno, respondieron, entraron en funcionamiento esos 12 principios implementados a través de esos 4 algoritmos, y fuimos capaces en 3 semanas de tener un informe de 200 páginas perfectamente aterrizado con medidas, muchas de ellas quick wins, que podemos poner ahora mismo en valor para poder resolver el reto que veíamos antes. Aquí os muestro, por tiempo lógicamente, simplemente una representación infográfica de cómo esas 200 páginas aterrizaron en 5 ámbitos de medidas, revoluciones colaborativas, revoluciones productivas, comerciales, culturales y digitales, cuando lo que había al principio no era más que un lince en blanco, porque era lo que anunciaba esa pregunta abierta. En cada uno de estos 5 ámbitos de medida, también fuimos capaces de aterrizar otros 5 pilares mucho más detallados, que luego fueron desarrollados en ese informe de 200 páginas. No me queda más que comentar y animaros, sobre todo, a que seáis inteligentes colectivamente, aunque sea de manera artificial. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.